¿Esta persona estaba llegando al banco? Estaba de venir hacia este lado, no sabía decir, yo creo que estaría saliendo o estaría viniendo de otro lado, pero no estaba en el banco. ¿Se conoce a qué profesión se dedicaba esta persona? ¿Se conoce quién es la víctima? No, no sabía decirle, una persona extraña para nosotros, porque nunca la habíamos visto por este lado. Lo único, como le digo, lo que yo llegué a ver es que el joven estaba viniendo, como toda persona tranquilo, por detrás y lo sorprendieron de atrás. Entonces, ya la apuntaron, como de allá, ya no se escucha la distancia bien, ¿no? ¿Qué cosa le habrá hablado? Pero como agarraron y lo dispararon, a los que dispararon, a los que dispararon lo soltó de asusto, de miedo, ¿no? ¿Él traía un maletín? Una bolsa, era. ¿En esa bolsa venía el dinero? Pongo que sí, ¿no? Ellos entonces hicieron un disparo al aire. Un disparo al aire. ¿En eso él soltó? En eso soltó él. Como toda persona, con todo miedo. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, el señor quedó quieto, ¿no? Y ahí medio, este, con ganas de... ¿Sin toda la cámara? Quedó paralítico. Y ahí agarró, ya después de rato le accionó, empezó a llamar, a llamar de susto, de miedo. ¿Escuchó cuánto dinero tenía en la bolsa? Dicen que alrededor, no sé la verdad del monto correcto, pero algo de 35.000, escuché decir rumores.